Si fuera pintor, pintaría tu cara Si fuera escultor, modelaría tu cuerpo Pero como soy tan solo un bohemio Voy a dibujarte, voy a retratarte en una canción Tus ojos son cielo embrujado, son lluvia de estrellas Tu boca la fuente que emana la savia de amor Tu pelo figura que calma al morir las horas Tus manos, la acera que cura tristeza y dolor Tu cuerpo es el tema divino de una poesía Tus brazos el nido adelante de mi corazón Tu risa la música dulce que alegra mi alma Así yo retrato tu imagen con inspiración Tus ojos son cielo embrujado, son lluvia de estrellas Tu boca la fuente que emana la savia de amor Tu pelo figura que calma al morir las horas Tus manos, la acera que cura tristeza y dolor Tu cuerpo es el tema divino de una poesía Tu cuerpo es el tema divino de una poesía Tu risa la música dulce que alegra mi alma Así yo retrato tu imagen con mi inspiración Con mi inspiración Con mi inspiración Yo me tiro en tu belleza Con mi inspiración Me tiro en tu ser Yeah Yeah. Retrato de amor. Aplausos, señores. Sí, señor. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. Qué muchos temas lindos, de verdad que...